El difunto desconocido. Don Arsenio Pillaroso, hombre muy trabajador y honrado, adquirió en compra una propiedad de algunas hectáreas de extensión. Esta estaba ubicada a algunos kilómetros de la parroquia Alcármen, en el porvenir padentrito, como dicen por estos lares. Era un hermoso terreno, casi todo plano, conveniente para cualquier actividad agrícola. Con gran esfuerzo logró construir una pequeña casa de paredes de caña, piso de pambil y techo de cade. Esta estaba suspendida sobre ocho fuertes horcones, como de a dos metros de altura cada uno, y la construyó junto a un lugar donde yacían los escombros de una antigua vivienda. Trajo a su familia y se instaló en el lugar. El calor sofocante del invierno, propio de la zona, hacía las noches interminables. El frescor del baño del atardecer pronto se esfumaba y el cuerpo se volvía a calentar. En una de esas tardes, cuando el sol emite con palidez sus últimos rayos y las sombras empiezan a ganarle espacio a la claridad, don Arsenio, acostado con los ojos cerrados sobre una hamaca en la salita de la casa, de improviso sintió como un viento suave y helado empezaba a apoderarse del lugar. Inmovilizado por la impresión, tal situación le causó un gran asombro y estremecimiento. Inmovilizado por la impresión, súbitamente quiso incorporarse, esfuerzo que le resultó inútil. Su cuerpo había entrado a un estado de pesadumbre que le impedía hacer movimiento alguno. A lo lejos, sólo se escuchaba las voces de su esposa y sus hijos como distantes ecos de un mundo muy lejano. Más su cerebro era plenamente consciente de lo que estaba sucediendo. Como hombre de campo y heredero de todas las creencias populares de Ultratumba, relacionó inmediatamente tal experiencia con lo sobrenatural. A la vez que luchaba por liberarse de no sabe qué cosa, en la mente sus plegarias se complementaban con mudos gritos que en vano intentaba lanzar. Pasados unos breves minutos, la habitación fue recobrando calidez. Al mismo tiempo, don Arsenio sentía que su cuerpo se liberaba. Apenas pudo incorporarse, sacó su cinturón del pantalón. Sabiendo lo que hacía, empezó a flamearlo por toda la sala, al tiempo que vociferaba insultos de todo tipo habidos y por haber, en contra, según él, del espíritu que lo mantuvo cautivo. Su cuerpo, que hacía unos instantes estaba en estado frío e inmóvil como de un difunto, recobró la vitalidad perdida. Las vociferaciones de don Arsenio hicieron que su esposa y sus hijos llegaran inmediatamente llenos de espanto. Con todo lo sucedido, su esposa le recordó que era por eso que ella se negaba a comprar aquellas tierras. Y es que, según conversaban los lugareños, ya eran más de cinco los últimos propietarios, y ninguno de los cuales habían logrado mantenerse allí más de tres días. Sin embargo, don Arsenio no estaba dispuesto a marcharse al primer susto. A la medianoche del día siguiente, él y su esposa despertaron a causa de lo que inicialmente eran ladridos de perro. Pero poco a poco fue convirtiéndose en lánguidos aullidos que simulaban como si se tratase de un conmovedor llanto de un humano que sollozaba una profunda pena. Súbitamente el animal fue enmudeciendo, mientras corrió despavorido montaña adentro. Un penetrante silencio siguió, al tiempo que a lo lejos, casi imperceptible, se dejaba escuchar el galope de un caballo que se acercaba. Cada vez se escuchaba más cerca. Llegó hasta la casa y dio un giro alrededor de ella. El animal parece que estaba algo cansado. Se detuvo frente al portal. En el silencio de tan pesada hora, los esposos, desde el interior de la vivienda, escucharon el sonido del cuero de uno de los estribos de la montura que se tensaba al permitir descender de la cabalgadura un pesado jinete. Su paso se sentía como el de un hombre agotado. Se acercaba hacia la escalera. Al parecer, calzaba botas de caucho por el sonido emitido al caminar. Daba la impresión que estaban llenas de agua. Se detuvo frente a la escalera. Se escuchó que se sentaba sobre el primero de sus escalones. Emitió una profunda expiración. Don Arsenio, con voz grave, preguntó quién anda ahí. Nadie respondió. Al no tener respuesta, sigilosamente se incorporó de el lecho. Caminó hacia la puerta principal. Aseguró sobre su hombro la culata de su escopeta en posición de tiro. Corrió el picaporte. Y después de medio abrirla lentamente con uno de sus pies, con la linterna sostenida junto al cañón, recorrió detenidamente con su pálida luz la escalera y sus alrededores. Nada. Ni siquiera las huellas de las pezuñas del importunado animal se pudo observar. Justo a los ocho días sucedió algo igual. Nada más amaneció y la esposa de Don Arsenio, pese a las imploraciones de su cónyuge, se marchó junto a sus hijos. Mas él no estaba dispuesto a ceder el paso a quien intentaba echarlo de su propiedad. Sabía que no era de este mundo. Sin embargo, estaba dispuesto a hacerle frente. A los ocho días a la misma hora, doce de la noche, nuevamente el caballo. Otra vez se dejó escuchar el descenso de la montura, los sonidos de las botas llenas de agua y la expiración al pie de la escalera. Don Arsenio, cansado de tanta insolencia, transformó este miedo inicial en una ansia ineludible de dar por terminada una situación por sí inconclusa. Con toda naturalidad dejó su cama, encendió el candil, se dirigió a la puerta de la casa, como si acudiera al llamado de un amigo. La abrió y, desde el portal, iluminado en lugar por la mortecina luz, con fraternal voz dialogó con el espíritu. Nadie sabe qué conversaron. Lo cierto es que don Arsenio, al siguiente domingo, ofreció una misa al difunto. ¿El nombre? Desconocido. Nunca más la visión volvió a presentarse en aquellas propiedades. Según conversaban los lugareños, cerca de aquel lugar hay un estero. Allí uno de los antiguos dueños, al momento que lo atravesaba montado sobre su caballo, fue asesinado. Al día siguiente lo encontraron boca abajo, sobre las escasas aguas del estero.